Y seguimos en ese país donde al menos dos migrantes están gravemente heridos y hay un niño muerto tras el descarrilamiento de un tren en el estado mexicano de Chihuahua. El tren se dirigía hacia Ciudad Juárez y era de carga. Enlazamos a Ciudad de México con Valeria León, que nos tiene lo último de este lamentable accidente. Valeria, adelante. Nicol Octavio, hay al menos 10 personas lesionadas, la mayoría migrantes que viajaban a bordo del tren en Ciudad Juárez, que sufrió el descarrilamiento de unos 15 vagones. Esto ocurrió en el kilómetro 302 de la carretera panamericana Juárez. Una fuerte movilización de vehículos de emergencia se registró cerca de la medianoche de ayer en Ciudad Juárez, Chihuahua, para atender este accidente del tren. Los cuerpos de rescate continúan trabajando para atender a los heridos. Funcionarios de la Cruz Roja Estatal informaron que minutos después del incidente atendieron a dos personas lesionadas que fueron llevadas al hospital. Además, están en la búsqueda de un menor de tan solo cuatro años, quien viajaba con sus padres y se encuentra extraviado tras este accidente. Autoridades locales revelaron que los vagones quedaron en un muy mal estado. Este tren se utiliza ampliamente por los migrantes para transitar hacia la frontera norte de México. Este tren transportaba ácido sulfúrico, por lo que a la zona han llegado elementos de la Guardia Nacional y también del Ejército. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial la nacionalidad de los migrantes lesionados. Pero de acuerdo con los primeros reportes, podría tratarse de hondureños y también venezolanos. Uno trasladado en calidad de grave al hospital y otro con un pronóstico reservado. Nicoló Octavio, la información sobre esta noticia. Estaremos pendientes, Valeria. Muchas gracias. Gracias.